Que tú crees que me olvide de lo que hiciste, ese rollo solo en tu cabeza existe Te espero a la salida, contigo ni a la esquina, no somos parecidas No, 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 no Yo no te he robado nada, no te soporto, no eres más que una amargada Poquita muerta, me faltan vitaminas, se nota, no somos ni seremos nunca amigas